Escucha hermano A una palomita frente le dije Llévasela al ser que más me quiera Yo al instante pensé que la llevaría Donde se encuentra mi amada La palomita voló, voló y se fue Y no paró hasta llegar Sobre la tumba fría de mi santa madrecita Ahí dejó la flor, voló, voló y voló ¡Vamos! ¡Pedro Heridas! ¡Más sentimiento! ¡Con corazón frotinciano y sentimiento peruano! ¡Wilbert Dionisio! ¡Y el Grupo de Lili! Para Yolanda Sosa, Susana Díaz ¡Vamos! ¡El Mezinche y Juanito Montalvo! A una palomita le entregué una flor Y le dije Llévasela al ser que más me quiera Yo al instante pensé que la llevaría Donde se encuentra mi amada Pero la palomita voló, voló y se fue Y no paró hasta llegar Sobre la tumba fría de mi santa madrecita Ahí dejó la flor, voló, voló y voló La palomita Donde mi santa madrecita Ay, me dejó la flor Y voló Ella era la que más me quería La que más me amaba Y lloré Y lloré Y lloré Gracias.